El presidente de la república está preocupado por la economía china, atendiendo que el Paraguay es exportador de materia prima. Lo sostuvo el titular del Banco Central del Paraguay tras reunirse con el primer mandatario en Buro Villaroba. También estaba muy interesado en saber un poco más sobre la economía de China. China porque básicamente es la principal economía que tiene influencia sobre el precio de las materias primas y nosotros somos grandes exportadores de materia prima. Así que en esa parte estuvimos hablando mucho. También mencionó que el dólar se mantiene estable y espera que se mantenga la tendencia hasta fin de año. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó para ABC Color, Gabriela González Escalada.